De nuevo en este recinto nos encontramos para debatir alrededor de los temas de la educación superior en Colombia, en medio de una coyuntura muy difícil que tiene una gran cantidad de aristas. Expresiones a la violación de la autonomía universitaria como lo que ocurre con el profesor Miguel Ángel Beltrán, el avance de las intenciones de este gobierno y de este sistema y régimen imperante por imponer un modelo de educación y un tipo de educación al servicio de sus intereses por medio del Acuerdo por lo Superior 2034, demanda de todos los estamentos universitarios y de la sociedad en general el mayor de los compromisos. Defender la autonomía universitaria es defender el espíritu mismo de la universidad. La clara muestra de la injerencia de estos actores externos, que ya bien mencionó el profesor Mario Hernández en las primeras ponencias, pueden ser reflejo o son efectivamente reflejo de grandes inconvenientes para el desarrollo misional de aquellas instituciones que lograron durante siglos configurarse rompiendo el oscurantismo. Cuando estos poderes hegemónicos llegan a controlar el saber, el conocimiento y el devenir de la investigación, el debate crítico, el debate social, humanista y artístico, pues ocurre lo que ya ocurrió, que el progreso de las sociedades se ve estancado como fue claramente manifiesto durante la Edad Media y algunos siglos posteriores. Hay una gran cantidad de elementos o herramientas que configuran la violación a la autonomía universitaria. Hoy, como bien lo mencionó el profesor Leopoldo Múnera, uno de ellos es el chantaje financiero. Mientras siga existiendo un modelo de financiamiento de la educación superior en Colombia que dependa exclusivamente de la voluntad de los gobernantes de turno, pues el desarrollo del conocimiento o el desarrollo de la admisión de las universidades no podrá ser autónomo. En tanto, ese desarrollo está condicionado, porque uno no puede ser autónomo para morirse de hambre, que es básicamente lo que plantean bajo este modelo de financiamiento. Si no conservamos la autonomía universitaria intacta, con todos sus componentes, la autonomía sistémica, la autonomía de las instituciones y la autonomía de los sujetos y las comunidades académicas, pues el status quo continuará imperando y lo más claro y evidente es que las cosas como están no son precisamente la cumbre de la sociedad humana. Si no hay posibilidad de criticar lo establecido, difícilmente el ser humano, la humanidad avanzará en el entendimiento del otro y en el entendimiento de su relación con el entorno. Por eso, todo este tipo de escenarios tienen que dar cabida a discusiones importantes que permitan configurar la universidad del tamaño de los sueños, de los estamentos universitarios y de las condiciones o una universidad del servicio real de la sociedad. En este panel tocaremos los temas de democracia y participación en el marco de la autonomía universitaria. Para escuchar de la mano de actores muy importantes que han construido propuestas, como es el caso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y de otros estamentos, como es el caso de la profesora Beatriz, de los trabajadores de las universidades, escuchar qué es lo que se piensa en las comunidades universitarias, los estamentos universitarios frente al debate democrático. Debate que ha sido reclamado al interior no sólo de las universidades públicas, sino también privadas del país. De hecho, hoy lo que ocurre en la San Martín es claro reflejo de una demanda de autonomía universitaria. Porque si hay una crisis ha sido precisamente porque no existe tal autonomía y han sido estos poderes, poco religiosos, un poco maquiavélicos, alrededor de su desarrollo económico, quienes han tomado el direccionamiento de estas instituciones. Cuando lo debido y aquello que hemos defendido de manera colectiva, es que sean los estamentos, en el diálogo democrático, quienes construyan universidad, quienes construyan calidad y quienes construyan dignidad.